de la capital donde las olas comienzan a incrementarse. Ya en la capital se han sentido lluvias asociadas a la tormenta. Tenemos a nuestra compañera Catherine Díaz en vivo desde allí con más detalles. Buenas tardes, Catherine. Gracias, Ginette. Muy buenas tardes. Ya el oleaje aquí en el mar Caribe ha comenzado a subir un poco debido a los vientos que cada vez se sienten más fuertes en este litoral sur de la ciudad de Santo Domingo. Las aguas del mar Caribe presentan un mayor movimiento ya conforme han avanzado las horas de este sábado. Esto en la víspera de que comiencen a sentirse cada vez más los efectos de esta tormenta tropical Laura sobre prácticamente todo el territorio nacional. Aquí el panorama está despejado en los alrededores del mar Caribe. No hay personas tirándose fotos, no hay surfistas en esta ocasión, en estas aguas, contrario a lo que sucedió la vez pasada con la tormenta tropical Isaías. El tránsito comienza un poco a congestionarse. Esto por la proximidad que ya tiene el horario del inicio del toque de queda que ha sido dispuesto por las autoridades para prevenir los contagios del COVID-19. Aquí está ahora mismo cayendo una ligera llovizna. El mar continúa en un movimiento anormal y según el pronóstico de las autoridades es que esto se agrave cada vez más avance en las horas de este sábado. Estamos al pendiente dando seguimiento de los efectos de esta tormenta tropical y más adelante hacemos contacto contigo nuevamente para mantener informados a nuestros televidentes. Por el momento retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Katherine. Ahora pasamos a San Cristóbal donde residentes de zonas vulnerables se preparan para el fenómeno atmosférico y precisamente allí se encuentra nuestra compañera Rocío Quiroz con más. Buenas tardes Rocío. Hola, ¿qué tal? Te cuento Ginette que aquí en la provincia de San Cristóbal que se encuentra en el nivel de alerta roja ya han comenzado a sentirse los efectos asociados al paso de la tormenta tropical Laura y se han reportado lluvias intermitentes durante pues el inicio de la tarde. Como puedes ver aquí en el barrio Moscú, uno de los que tradicionalmente resulta más afectados por los estragos que ocasionan las lluvias. Ya se reportan ligeras inundaciones como en esta calle 8 donde tradicionalmente pues las aguas suelen llegar incluso hasta el techo de la casa. Nosotros estuvimos conversando más temprano con moradores del sector quienes ya habían comenzado a preparar sus aguares para evitar pues que las inundaciones terminen dañándolo como es costumbre. Algunas personas comenzaron a levantar lo que son las camas y los electrodomésticos y se están preparando para asistir y acudir a los diferentes centros comunales y centros de albergue que han sido habilitados en la provincia para pues evitar que las personas que tengan síntomas o estén infectados con COVID-19 pues de evitar que se haga una propagación de la enfermedad ya que tienen el recuerdo reciente de lo que fue el paso de la tormenta Isaías donde la gente se negó a acudir a los refugios precisamente por evitar los contagios del COVID-19. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurra en esta provincia y llevaremos los detalles en la emisión de noticias SIN fin de semana. Gracias Rocío, dando cobertura continua pues al paso de este fenómeno por territorio nacional. Más detalles pues a las 7 de la noche y ustedes continúen mientras con la programación de Colorvisión.